No tiene conciencia, no se da cuenta que acaba mi paciente Yo te amo tanto, pero no aguanto La noche es fría, cogenan mi llanto Mi cuerpo extraña, tu pasión ardiente Mi alma lo sabe, el corazón no le miente Te notan lejana, no me ya presiente Me desespero, queriendo ser paciente Te grita mi mente, esto no te conviene Quiero impurar el tiempo, que no te detiene Nuestro amor fue grande, rechazan te pido Vení dame una razón, no quiero echarlo al olvido Solo dame una razón, para seguir dándote amor Tengo miedo de te olvidar, lo que hubo entre tú y yo Tú y yo, para darte amor, solo dame una razón Oye mami, ten compasión de mí Quiero darme una razón, que me tienes Aquí sufriendo, quiero darme una razón Toda la noche se espera de una llamada El tiempo pasa y de ti ya no sé nada Solo dame una razón, para seguir dándote amor Recuerdo que te amabas, me besabas con el amor Esto que yo siento es amor verdadero Puro como el agua, ardiente como el fuego Algo complicado, difícil de explicar Estos sentimientos que me hiciste despertar Que fueron los ojos, tu voz, tu sonrisa Tengo un poco de las manos arriba Tengo un poco de la noche, la gente romántica Somos la gente romántica, ¿dónde estás? Solo dame una razón, para seguir dándote amor Tengo un poco de la noche, la gente romántica Tengo un poco de la noche, la gente romántica Tengo miedo, desde la noche, la gente romántica Y yo, tú y yo, para darte amor, solo dame una razón Rudy y Tony, solo dame una razón Sebastian Seda, solo dame una razón ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Nos nos despedimos! ¡Muchas gracias! ¡Nos somos Rubik Tony! ¡Y Valero CMX! ¡Y tenemos unos CDs a la persona que le gustó la música! ¡Bueno, el dinero, no, dinero! ¡Una mala CD! ¡Podemos estar regalando CDs aquí en la parte de atrás! ¡Para los que gusten como nosotros, todo gusto, nos despedimos! ¡Síguensela pasando chido! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias favorito! ¡Un fuerte aplauso! ¡Un fuerte aplauso chido!